Buenos días, queridos vecinos. En primer término, quiero agradecerles el esfuerzo que están haciendo y comprometerlos para que sigan haciendo la cuarentena, que es la mejor forma de cuidarlos. Nosotros, desde la Municipalidad, les queremos informar que esta tarde, a partir de las 4 y media de la tarde, de 16.30, va a haber personal municipal en todos los cajeros de la ciudad para a la persona que va a ingresar ofrecerle y rociarle sus manos con alcohol para que entren tranquilos que están desinfectados para usar el cajero. Una vez terminada la operación, también le vamos a ofrecer alcohol para desinfectarse a la salida. Y cada 4 o 5 personas iremos nuevamente a limpiar los cajeros como corresponde. Es otra medida más que desde el Municipio hacemos para que se sientan cuidados por esta Municipalidad. Y así, juntos, vamos a seguir avanzando para prevenirnos, para cuidarnos y protegernos de esta pandemia que tanto nos afecta. Desde ya, vuelvo a reiterarles mi agradecimiento y el compromiso para que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias.